Por el tema del ojo de nuestro amigo Mimir, así que nada, hablamos con ellos y ahora os lo cuento un poquito A ver, ¿puedo hacer alguna cosa en modo foto? No, no, vale ¡Pesado! Vale, ha sido inútil ¿Sabéis? Más o menos fue la época en que Dean vino a buscarme para que construyera una estatua con una especie de compartimento secreto Pero como no era un arma y los Aesir son una banda de chuchos sarnosos, creí que lo más correcto era rechazar la oferta Pero sé que aún así la construyó ¿Cómo era la estatua? Es esa de Thor, la que le enseña sus atributos al lago La que se tragó la serpiente Esa es Bueno Deberíamos ver que tiene que decir la serpiente Vale, pues hay que llamar a la serpiente Y ya sabéis que ahora pues lo que hace es Dejarnos entrar en su boquita Pues hermanos, he estado en muchos lugares extraños, pero este no tiene precedentes Sí, yo tampoco había estado en la tripa de un gigante ¿Y tú qué, padre? No en uno que no intentara comerme Ya no debería sorprendernos una respuesta así Es bestial lo del ojo, ¿eh? ¿Qué puto mal rollo da esto, colega? ¿Qué puto mal rollo da esto, colega? ¿Cu cluster en mi lugar? Mimir, ¿sabes dónde es? ¿Canvió Odín tu ojo? No, no es que pueda seguir viendo El ¡Vamos! 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 ¡Por fin vamos hacia Jotunheim! ¡Ahora nada puede pararnos! ¡Lol! ¡Lol! Sostente y mantenga el equilibrio ¡La barca se mueve! ¡Vaya! ¡Te tengo! Vale Esto Es algo que a mi nunca me ha gustado O sea Porque se ve ahí tofeo Pero la pregunta es Si le ponemos un filtro Fijaos que se ve, ¿no? Es más, ahora mismo Se supone que también se debería ver Fijaos ¿Vale? O sea, esto no está estropeado Simplemente la claridad Hay tanta claridad Que la exposición está a tope Pero es normal ¿Vale? Es como si estuviese en silueta Pero realmente lo que se ve es esto O sea, el juego está súper currado Y fijaos que ahí a la izquierda Hay una especie de ave Ave que quizás pueda ser Freya, ¿no? Seguimos cayendo Seguimos cayendo Y Fijaos Aquí ya se ve estupendamente Dentro que cabe Aquí todavía no Pero Si cambiamos el filtro Pues Aquí ya, por ejemplo En frío Ya vemos que se ve muchísimo Muchísimo mejor O sea que O sea que Que el juego está de puta madre Parece eso que es un fallo O lo que sea Pero realmente No lo es O sea, está de puta madre O sea, está de puta madre Campeón Vale, pues de momento Vamos de puta madre La verdad Madre mía Que si vamos de puta madre Ay, omitir No Vale, segundo asalto, ¿no? Ahora mismo Cabrón Me ha dado Uy Venga A cagar, campeón Venga Qué cabrón, ¿no? ¿Habéis visto el golpe que me ha pegado? Hijo de su prima Madre mía, el señor este Campeón Venga ya, chaval, que me ha dado, tío A ver, espérate, yo lo siento Pero ya tengo que hacer yo O sea, ya tengo yo que hacer Una fotaco aquí, amigos Cabrón Sí toma debilidad No, tío, qué pesado No No Me he comido unos cuantos golpes Ey Ya sé que no Es que fijaos Es que simplemente fijaos en esta puta imagen Es que, es que simplemente fijaos en esta puta imagen Venga, 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 venga Venga, venga, venga Ah, tómalo por el culo No, no quería hacer ese ataque Es que fijaos Todas las putas flechas que tiene el colegui Ahí está Venga, campeón El género gigante está haciendo cosas Venga, tranquilo Vamos a ver, tronco No, 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 no No, 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 no Venga, vá, vá, vá Venga, vá Al menos me he cubierto, campeón ¿En serio, venga? ¿En serio, venga? Esto mejor me cobro Gua, chaval Qué lástima que no haya pillado el escudo, colega Vamos Ah, qué lástima Vamos Puto crack Vale, a ver, esto ya se complica Estoy de maravilla Nunca me había sentido tan vivo Muy bien Por lo que os decía Lol No me das cuenta, tú Qué cabrón Que esto, esto Esto me sigue, tú Ahí tienes, campeón Esto pa' mí Lo sabía, tío No Venga, tío No estoy para nada bien Vámonos Me cago en todo Y fallo, chaval No, cabrón Gloriosa sensación Increíble Qué cabrón Qué cabrón Eres tú No 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 me lo creo, tío Venga ya Es que no me ha corrido, tío Puto Mierda Joder Lo estoy haciendo Creía que lo iba a hacer a la primera Pues nada Tengo que morir Y todo porque le doy a correr Y me tarda la misma vida, tío Pero, coño Cuando no va El correr Y esas cosas Joder Es que Me molesta Un montón ¿Qué me has dado? Ok, muy bien No sé muy bien cómo Porque le había dado el escudo Pero vale Ok Ok, ok Puedo entender Qué me has dado Vale, ahí podría haber hecho yo Vale, Pablo Es que eres tontísimo Eh, resiste, hermano Vámonos Adreus está fallando más de la cuenta O qué pasa Porque es lo que me parece No, hijo de puta Eh, por qué no me la Toma, campeón Vale, gracias Fijaos que he estado siempre a puntito de conseguirlo Pero, eh No pasa nada No, eh No pasa nada Ahora sí Que quería pillar esto, hombre Madre mía Cómo se ve el corte Del loco este, chaval Es brutal, eh Vale Vale, y esta imagen es la leche también Esta imagen es muy, muy, muy bestia ¿Por qué no vas a morir? Venga, venga, campeón Que le había dado al escudo, tío Esa primera le había dado al escudo, colega Venga Venga, chaval Venga, chaval Que no me deja Que no me dejaba Que no me dejaba esquivar Que no me dejaba esquivar, tío Que no lo veo Es que Es que es Una estafa, tío Bueno, eso no sé ni para qué lo pillo Porque Venga, va Campeón Mierda Ahí podía haber hecho algo Vale ¿Qué? ¿Qué? A ver, a ver, a ver Mira, tengo una piedra Vamos a resucitar ¿Qué cojones? O sea, que es lo último Pero vamos No, es que esto me lo pasaba yo sin problemas O sea, que es facilísimo el combate este Y yo creía que iba a ser complicado Y está tirado Ya está Ya está Vamos a ver ¿Por qué no se me ha cambiado? El arma esta, tío Ahí está Jugándomela Ayúdame a detenerlos Por favor Ayúdame a detenerlos Cojones No No, 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 no Muy bien, Pablo Crack Mierda Venga No, 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 no No me lo creo No me lo creo Venga ya, chaval Venga ya, chaval Venga ya, chaval Qué malo eres Qué malo eres, Pablo Joder Subnormal Si es que además lo sabía Si es que lo sabía, tío Si es que lo sabía Ah, vale, digo Ostras, que Que co... Ah Pero tío Le estoy dando a cambiar de... Pero qué haces Pero qué haces Ah, que estoy en... Vale, que estoy en ira Ok, ahora me entero Venga Venga, a tomar por culo Vale, ok No pasa nada Venga Apágate, campeón ¿Dónde estás, campeón? Venga, tío Me dejan mover No me dejan moverme, tío Es que... O sea, el mal... Es que me cago en la puta, tío Es que me da un cabreo La tontería esta, tío Con lo puto fácil que es Y que el puto... Bien, gracias Bien, gracias Gracias Venga Campeón Estás pesado, campeón Venga, ahí me da Claro que sí Porque... Que te calles ya, bruja ¿Qué? ¿Y el escudo qué, tío? ¿Qué haces? Me cago en todo, chaval Venga, así, crack Pero... ¿Hola? Eso lo he hecho antes Pero no me he ido Venga, campeón Venga, crack Vámonos Madre mía El tonto Las tres de este Pues sí, campeón Venga Venga, cagar Valdur Joder Con lo fácil que era Chaval Espérate Que voy a... Epa, epa, epa Que quiero hacer Un modo foto aquí Bueno, ¿eh? Y ya se fue la bruja Muy bien, pues... No lo entiendo Sé que lo correcto Era salvarla Pero parecía diabólica Al final No era malvada Mataste a su hijo, muchacho Su hijo La muerte de un hijo No es algo que un padre Pueda superar fácilmente Pero él iba a matarla Habría dado su vida por él Solo un padre Puede entenderlo ¿Tú me dejarías matarte? Si es por salvarte la vida Sí Mira, hermano No había decisiones fáciles para nadie Pero creo que todos estamos de acuerdo en que hiciste lo correcto El mundo es mejor si está Freya Pero... Dale tiempo, amigos Se sobrepondrá Volvamos al templo de Tyr ¡Gracias! ¡Gracias!